Hola, me llamo Angelique Sánchez. Yo soy régulamente colorado para 11 años. Yo vivo en El Coroqui, Nueva México, en el dormito a la Universidad de Nuevo México. Yo especializo en biológicas ciencias. Pero yo quiero ser doctora. Ir a la escuela medicina. Yo tomo cinco clases. Yo tomo español, química, químico, laboratorio, inglés, matemáticas, inglés, química, química, laboratorio, biológico y español. Yo voy a la clase a las 10 de la mañana todos los días. La clase termina el 12 en la tarde, en la tarde. Yo ex... Yo tengo 1.13 en la noche para química, laboratorio y ciencias. A las 13 en la noche. Sí, sí. Oh, a las lunes. Yo soy la clase química en la noche. En... 8 clases. Es en la mañana. Sí, sí. Lo siento. Yo para muchas clases, eh... Yo sé un poquito español. Para... Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.